Cada día son más personas las que se lanzan a emprender con distintos productos, un trabajo fuerte y que necesita apoyo. Es por eso que las ferias se convierten en una excelente oportunidad para que los vecinos de las distintas comunidades conozcan cada una de estas ideas. En este caso las emprendedoras agradecen la oportunidad que se brinda y que en muchos casos lamentablemente son pocas. Bueno, es demasiado importante porque en la zona cuesta demasiado dar a conocer como el trabajo, entonces cuando se dan estas actividades es muy bonito porque así las personas se dan cuenta que es y lo apoyan bastante a uno. Uno de los aspectos que destacan estas emprendedoras generaleñas es la ocasión de hacer sus productos de la mano con el ambiente. Y todavía que promuevan el cuidado ecológico y todo, me encanta porque de eso trata mi proyecto también, muy relacionado con la naturaleza y demás. Pero los emprendedores piden más chance de mostrar sus ideas aquí en el Valle del General.